Tim, avíseme. ¿Quién conoce a Tim? La gente conoce a Tim en general, ¿no? Siento como que Tim es uno de los jugadores más infravalorados del mundo. Con todo... Con toda tranquilidad puedo decir que es uno de los jugadores más infravalorados del mundo. ¿Alguien conoce a Tim? ¿El chino? Sí. ¿La gente conoce a Tim o no? ¡El narizón bastardo! Ajá, ok. Voy a llevármelo como un cumplido, Dr. Víctor Acuña. Gracias al corazón por el dólar. La gente en general... Ok, veo que... Ok, hay mucha gente que conoce a Tim. ¿Ustedes sabían que Tim... Pará, pará, pará. Ok, ahí está. Hay gente que conoce a Tim. ¿Quién se acuerda del bardo ultra tóxico entre The Viper y Tim? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién conoce el lío entre The Viper y Tim? A ver... ¿Quiénes son de la vieja school? ¿Quiénes son de la vieja school? Ok, ahora muchos menos, eh. Siento como que muchos menos. Casi nadie, mira. Tengo que rendir neurología y estoy acabiendo a Juancito y tomando vinito. Ahí está, es mucho mejor. Necesito ayuda del Dr. Víctor Acuna y si no que se vaya a la UB. ¿Por qué no ambos? ¿Por qué no ambos? ¡Come pasto! Ahí está. Casi eso, Gotomatsukami. Casi eso. Tiene algo que ver con pasto. Tiene algo que ver con pasto. Ustedes saben que la palabra grass y por eso había un mod que se llamaba grass doubt. Que es pasto doubt y venía con la cara de doubt en el pasto. La palabra grass, ok. La palabra grass se hizo famosa en la comunidad de Leish en la época que The Viper y Tim se odiaban. Era una época en donde las waltz todavía eran odiadas, ok. Y The Viper todas las partidas lo puteaba, literalmente, eh. Era otra época The Viper. The Viper no era todavía el súper mejor del mundo indiscutible. Indiscutido. Entonces, este... Entonces era un poco tóxico todavía. Era el inicio de cualquier jugador. Estaba empezando a sumergirse en el mundo de Leish a altísimo nivel. Entonces siempre lo puteaba. Pero así, le decía. Sos un waller, dejá de walear, Tim. Te waleas todos los games. Pero si querés jugar waltz, ¿para qué? Si no te divertís. Yo quiero divertirme y vos te waleas medio mapa. Y Tim goalaba con piedra. No les voy a mentir. Era insoportable ver los partidos de Tim. Pero al mismo tiempo The Viper siempre lo toxiqueaba. Era muy waller y que era aburridísimo. Buenos tiempos en donde las waltz eran odiadas. Hoy ya las waltz son completamente normalizadas. Y Tim a todo esto le responde. I grass your sister, Viper. Claro, él puso en el traductor otra cosa que creo que se imaginan que es. Básicamente le escribió, yo pasto tu hermana. ¿Ok? Yo pasto tu hermana, dijo Tim. Ya hablaremos de lo que se están hablando acá, Juancito y Tim. Y Tim dijo, yo pasto tu hermana. Obviamente estaba mal traducido el traductor. No tengo que decir que significa pasto. Y desde entonces se transformó en el meme grass. Y desde entonces todo el mundo dice, grass no sé qué, grass doubt, grass el otro. Siempre que quieren decir algo así. Mirá como Tim está robando java. Tim está robando jabalí aquí. Encima Juancito lo juzgó porque siempre se elige español. Un tipo que el nick es celtas. Un tipo que el nick es celtas y nunca jugó a tres y yo que no celtas. Está juzgando a Tim por elegirse siempre español. Muy bueno. El mundo del age es algo fantástico. ¿Dónde está Kapoch? Va a jugar. Ey, pero tranquilidad amigo del age. Va a jugar Kapoch. Va a jugar hard. ¿Qué pasa? Juan, pesca. No pescas una. Entonces viene de esa época. Y Tim y The Viper se odiaban de una manera espectacular. Y Tim le ganó los primeros dos o tres torneos grandes a The Viper. En donde The Viper todavía estaba en ascenso. Y ahí empezó esa... Wow. Fue tremendo. La pelea de The Viper, Tim es una de las más épicas de la historia del age. Y bueno, desde ahí nació el meme grass. Por eso existía el mod grass doubt y todo eso. Mucha gente lo conoce pero no... Este... Pero no... No sabe de a dónde viene. Y originalmente viene eso en donde The Viper era bastante toxiquito. Y Tim era un Waller DM que todos detestábamos. Pero en el fondo queríamos porque nos daban muchos dramas topics en el AOE Zone. En aquella época se llamaba AOE Zone. Tremendo. Tremendo. Así que Juancito, cuyo nick es celtas y solo elige celtas, dijo... Amigo Tim, ¿solo elegís españoles? Y Tim le dijo... Sí. No está bueno eso. Le dijo Juancito. Juancito, te amo. De corazón te lo puedo decir. Te quiero más... Que los ñoquis. Ok. Tim entonces es español. Ok. Tim es español. Metiendo por acá milicias. Va con 4 o 5 al terreno hacia adelante. Va a jugar torres, mi amigo Tim. Vamos a ver qué tal va. Gras y haz por la anécdota. De nada, Cristian. Don Comedias. Don Comedias. 3 milicias adelante. 5 alianos también de parte de Tim. Vamos a ver si quiere cruzar torre. Algo quiere hacer. Por ahora va subiendo a federal. Claramente es torres. 4, 2, 3 alianos en piedra. Ojo que los españoles son los más rápidos constructores del viejo oeste. Tengo un scout abajo también. No sé si viene la torre en el... Uy. Encima subió en chino. Ok. Vamos a ver qué tal. No sé dónde va a colocar la torre. Probablemente en la punta de las frutas o más adelante para... Ahí está. Ahí está. Un poquito más adelante que la punta de las frutas. Nuestro rancho se ataca de nuevo. Y adelante de las dos granjas. Le va a quitar una, dos, tres granjitas. Le va a quitar con eso. Encima... Ojo que... Está agarrando los ciervos, Juan. Acuérdense que le robó jabalitim. Así que recontra fresco. Viene agarrando la carnecita de los ciervitos. Y mientras tanto, mira como Tim lo va atrapando con el scout. Para poder hacerle un poco de bullying. Tiene un verdadero jugador de China. China versus Vietnam. El clásico de los países de la derecha del mundo. Ojo con él. ¡Uh! Buena torre adelante. Igual Juancito pasó relativamente temprano también a la edad de los feudos. Vamos a ver qué termina saliendo. Tenemos la torre que va colocando para acá. Juancito que va a intentar gualear por la parte de abajo. La derecha también. Torre. Esa torre es muy buena. Para mí la torre Tim va a subir años antes. Cuidado con ese scout. Ese scout me parece que cae. No, no cae. Encima, claro. Le atrasa la torre. Y la torre ahora no sube. Y aunque suba me parece que va a perder un aldeano para acá. Juancito. Juancito viene al horno. Tres aldeanos menos tienen en este momento. Dos. De hecho acaba de cambiar a un aldeano menos nada más. No es tanta la diferencia. Pensé que era más. Pensé que era más. La torre debería terminar subiendo. El aldeano se muere. Ahora sí. La diferencia de aldeanos es cada vez más grande. Los hombres de arma que pasan por el centro urbano. Vamos a ver si puede terminar gualiendo acá. Se va a fallar miserablemente mi amigo. Juanc. Cinco aldeanos adentro de la torre. Igual. Oh. Esa es buena jugada. Esa es buena jugada. ¿Se dio cuenta? Esta no. Porque perdió otro aldeano. Dos aldeanos perdió en las granjas. Juancito tiene que acelerar un poco el trámite. Porque acá va perdiendo la torre delante de Tim. Va perdiendo la torre también Juancito. Juancito la va a poder salvar creo. Mientras tanto parece que la torre de arriba va a caer cada vez nomás. Y Tim obligado a volver. Tenemos un Juan que tiene 500 de comida. Lo que es bastante, bastante poco todavía para poder subir. Claro. Pero él depende mucho de las frutitas. Él depende mucho de las frutitas. Ni siquiera puso cuartel creo. Ni siquiera puso cuartel. La verdad era locura. Y tiene que dejar de perder a Ariadnos en la granja por favor. Ah no. Carlos Eros. Sos mi héroe. Carlos. Gracias el corazón. Por 19 centavos más tocaba en tu canacho Eros. Gracias la barrita. Tú, 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 perro. Abrazo gigante Carlos. Te agradezco de corazón. Una persona maravillosa. Usted se lo quiere demasiado. Groso total. Gracias. 20 dólares. La gente está muy loca. Johnny. Abrazo enorme. Carlitos. Gracias de corazón. Una persona maravillosa chicos. Una persona espectacular. Una... Increíble. La comunidad es increíble. Gracias de corazón Carlitos. Groso absoluto. Se lo quiere muchísimo. Último. Groso. Groso total. Torre adelante de parte de Team. Juancito que viene con el scout adelante. Juan va a poder subir a Castillos. En cualquier momento solamente tiene que depositar un poco de oro. Ese muro de piedra me parece que no va a subir. Creo que con la torre va a estar bien. Y la cantidad de alienos que perdieron son de acuerdo. Tienen que deletear las granjas urgentemente. Para que los alienos dejen de ir automáticamente. Igual tenemos a un Juan que va yendo a la A de los Castillos. Un Team que... No. Todavía no. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Groso total. El Capture Age sigue. El Capture Age sigue. Sí, sí, sí. Nada más que la nueva actualización hizo que no pude usar la tecla de acceso rápido. Y como no tuve tiempo, no pude hablar todavía con el equipo del Capture Age para que me digan por qué no funciona. O cómo hago para que funcione. Si toqué algo mal yo es muy posible también. Soy un asco con tecnología. Así que apenas puedo hablar con los pibes de coso. Voy a hablar con los pibes de coso. Y tenemos el Capture Age de nuevo. ¿Ok? Ok. Casi. ¿Viste, Dávila? Casi. Fue... ¡Uf! Un tipazo, Carlos. Un tipazo. Muchas gracias, querido. No sabe cuándo me ayudó. Muchísimas gracias, de verdad. Nacho, ¿cuál es tu Instagram para seguirte? Mandar un saludo a tu fan Andrés Rodríguez. ¡Andrés Rodríguez! Un abrazo grande para vos. Mi Instagram es NachoAwe. Cualquier es bienvenido de seguirme. Si así lo desea... Abrazo gigante para ti. Abrazo gigante, Carla. Sigue... Pero, ¿por qué mi fan es Andrés Rodríguez y no vos, Carla? ¿Qué onda con eso, Carlita? ¿Por qué no sos mi fan? ¿Solo Andrés? Me pone un poco triste eso. Quería también tener tu reconocimiento. Veremos qué tal. Coloca el establo para acá, mi amigo Juancito. El establo va metiendo jinetes y por ahora deja de meter al aldeano. Juan es un tipo increíble. No te mete un aldeano ni que lo mates. 24 aldeanos tiene. Team tiene 38. 14 aldeanos de diferencia. Taller en la cara. Holy moly, Taller en the face. Y encima la torre adelante creo que no va a terminar subiendo. Igual creo que Juancito va a perder por unos un aldeano ahí. Salina tiene que mover. Micrate un aldeano, Juancito. ¿Qué micrate un aldeano? Micratela. Ok, la termina micrando. Parece que la salva. Tiene un jinete ahora. Parece que va a terminar sobreviviendo. Y no mete aldeanos el HDP. Ni que lo maten. No te mete un aldeano. No mete aldeanos. Este es el Juan de las viejas épocas. ¿Cómo extrañaba el Juan de las viejas épocas? Mirá cómo va gualeando el taller de maquinaria. Va a hacer una escota para la derecha. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Carlitos está loco! ¡Qué HDP lo hizo! Quiero escuchar esa cancioncita. ¡Sos un grosso, Carlos! ¡Sos un grosso, Carlitos! ¡Gracias de corazón! ¡20 dolarianos! ¡Groso absoluto, Carlos! Muchas, muchas gracias de corazón. Una persona maravillosa es usted. La agradezco mucho en serio. Tipazo, Carlos. Tipazo. La mejor canción de toda la historia, Tucanacho. Es muy buena. Es increíble. Es única. Se lo quiere mucho. Lo hizo, chicos. Lo hizo. Lo hizo. Es de otra dimensión, Carlitos. ¡Groso total! ¡Groso absoluto! ¡Por Dios! Es un ídolo. Es un ídolo. Soy tu fan, Carlitos. ¡Groso total! Vamos a ver qué tal. Dos arites adentro del taller de maquinaria de asedio. Pierde el scout. Juancito. Tenemos los jinetes ahí adelante también, pero ojo porque le gualearon el coso. Y al gualearle... Estoy diciendo mucho coso hoy, ¿no? Me disculpan. Voy a intentar ser más elocuente. Gualearon el taller de maquinaria de asedio. Colocando los tres escorpiones acá que van a caer contra la torre. Vamos a ver qué tal. Porque quiere reparar el escorpión, creo. Pero va a fallar miserablemente. Esa aldeana muere también. La torre que va cayendo tiene tres escorpiones. Tiene dos arites. Es mi amigo Tim, que todavía no va subiendo y le falta bastante, creo, todavía. 46 aldeanos tiene Tim. 22 tiene Juan. 22 aldeanos. ¿Qué está haciendo con los aldeanos que manda hacia adelante? Se muere. No tengo la menor idea. Hoy sonó mejor que nunca, dice Encrónico. Estoy completamente de acuerdo. El tucanacho es único. El tucanacho es único. Ok, mandó dos aldeanos más hacia adelante, pero los pasó por todas las torres. Medio heridos. Los aldeanos por ahí no le importó mucho a Juan tampoco. No metió a aldeanos desde que llegó a Castillo. No metió a aldeanos. Esta es la versión que más amamos de Juancito, señores. No se olviden que apenas termina esto, arranca contra Capach. Y tendremos hermosas partidas también. La gente que está preguntando ahí. Hey, Nacho, ¿por qué ponés Capach en el título? Y Capach no está jugando. Veo que pusiste a Hart y Hart todavía no se presentó en el directo de hoy día. ¿Por qué hace eso? Porque nos miente. Y yo les digo, amigos de Leish, va a jugar. Va a jugar ahorita en un ratito. Ojo, con ese jinete cae, cae, no cae, no cae, no cae, ok, no cae. Tenemos a Juancito que con 22 aldeanos a 50. Tiene menos que la mitad de los aldeanos. Menos que la mitad. Juan y TC. Tengo que hacer un emoticón de Juan y TC. Taller de maquinaria de Atleto en la cara. Tenemos el doble jinete por ahí atrás. Los tres escorpiones por acá también. Ojito tú de piojo. Ese taller va a ser terriblemente fuerte. Es Zelda. Sigue sin meter a aldeanos. No está metiendo a aldeanos. Cliqueo el centro urbano todo el tiempo porque quiero que vean que no mete a aldeanos ni que lo maten. Ni siquiera tienen la comida para hacerlo. Ojo que metió un par de jinetes y caen. Termina muy mal parado. No tiene monje tampoco para poder curarlo. Lo que sería terrible. Cuidado con ese centro urbano. Tiene un aldeano adelante. No me sorprendría ver que lo termine bajando. Mirá cómo repara el escorpión que va pegándole. No tengo la menor idea por qué tan cerca el centro urbano. Siendo que el escorpión tiene rango para pegarle de lejos. Y el jinete que le va pegando también al tesero terrible. El aldeano que acaba de caer contra el fuego del centro urbano. Tiene que reparar ese escorpión. Si no termina cayendo acaba de caer entonces. Pero mi amigo Tim va haciéndola bien. Tiene el doble de aldeanos. Va pasando castillos. No sé si sube. No sé si sube. 38% de los castillos. El castillo no sube, no sube, no sube, no sube. No subió. Cancelado. Edad de los cazars. Coloco una torre para acá mi amigo Tim. Y mirá cómo se lo va morfando entre dos panes. Juancito. Lo pasa en score. No te metió un solo aldeano en la partida entera. Y lo pasa en score. Y tiene escorpiones adelante. Y los aristas que van bajando esa torre. Y Tim que va quedando abajo. No sé cómo. No sé por qué. Pero va quedando abajo. Tenemos un Tim que en este momento tiene 49 aldeanos. Tres veces casi el número de aldeanos de parte de Juancito. Que tiene 20 nada más. 2.5 veces el número de aldeanos. Increíble. Encima Tim que claro. Pone otro. Pone. Pensé que en un centro urbano. Es un mercado que coloca por acá. Por favor. Score. Y mirá cómo va bajando las torres. Claro. Torres de la edad feudal contra Ariete Celta. Por favor. Alguien que lo frene. Mirá la cantidad de aldeanos que le va bajando a Tim. Y Tim va quedando afuera de la partida. No tengo la menor idea. ¿Cómo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo vuelve a hacer? ¿Cómo lo hace siempre? Ese taller de maquinaria de asedio funcionando errores. Adelante. Sigue sin meter un solo aldeano. No está agarrando comida. Notaron que no tiene un solo aldeano en comida. Aldeanos en comida. Cero. Cero aldeanos en comida. Cero. Cero. No tiene pocos. No tiene tres. Tiene cero. Y así es Juancito. Cuidado con el escorpión. Ojo que escorpión Celta igual me parece que mata a Scout. Sobre todo Scout sin ponerse de sangre. Sin más una defensa. Sin más una defensa. Sin más una ataque. No tiene nada de mejoras. Es Scout. Mirá cómo va intentando poner una torre. Es increíble que todavía Tim tiene más aldeanos que su oponente. No tengo la menor idea. ¿Cómo Tim? ¿Qué va pasando ahora en la edad de los castillos? No se quiere retirar y está perfecto. Tiene el doble de aldeanos. Por favor. No se puede retirar. Ahora ya no tiene el doble. Ahora tiene 50% más. 32 salimos a 20. ¿Cómo lo hace? No tengo la menor idea. Toucan. Toucan. Dos perros me manda para acá Carlos. Carlitos. Hoy estás prendido a fuego. ¿Qué pasó, Carlos? Hoy está usted prendido a fuego, Carlitos. Gracias de corazón, amigo de la age. Dos perros. Te agradezco mucho. Grosso total. Grosso de corazón. Se lo quiere mucho. Jinete arriba. Un solo jinete, de hecho. Es literalmente el jinete de la partida. No es que metió jinetes. Metió un jinete. Ahora metiendo el segundo. E incluso compró comida. ¿Entienden que tiene cero aldeanos en comida todavía? Tiene. Ok. Ahora metiendo un aldeano. Este es el primer aldeano del que yo cae a castillos. Hace 8 minutos ese es el primer aldeano que metió. Bueno, bajando por ahora el establo. Va buscando qué matar. Los aldeanos de team arriba van escapándose. Sigue teniendo muchos más aldeanos team. Así que en economía que no se preocupe por ahora. En economía por ahora no se tiene que preocupar. Lo que tiene que hacer de alguna manera team es bajar eso. Quizás con catapulta. Supongo que será una buena opción. Es una posibilidad. Catapulta. Gran cantidad de jinetes. Redención. Tiene algunas opciones. Incluso podría poner un castillo si quiere. Es increíble cómo se lo terminó comiendo Juan. No sé si tendrá piedra. Team no tiene piedra para poner un castillo. No tiene piedra para poner castillo. Así que se le va complicando mucho la partida. Quizás un castillo con conquistadores hubiera sido una buena opción. Aunque con 3 colpiones en gran cantidad. El conquistador tampoco es la mejor unidad del mundo. Una locura la verdad. Tenemos acá a mi amigo Juancito. Mandando el ariete a bajar la última torre que tenía arriba a Team. Le va bajando el centro urbano de nuevo. Como siempre ese ariete que va sacado. ¿Metiendo más aldeanos? No. Ah y le va raideando Team. Tiene 20 aldeanos. Tiene 19 aldeanos Juan. Tiene 19 aldeanos. ¿Por qué todas las partidas de Juan son así? ¿Por qué no tenés una partida normal Juan? ¿Por qué no tiene una sola partida normal este tipo? Tiene 16 aldeanos al minuto 30. 16 aldeanos. ¿Saben cuál es el minuto correcto para tener 16 aldeanos? El 5. En el quinto minuto podés tener 16 aldeanos. Capaz que el sexto. Estamos al minuto 30 y tiene 16 aldeanos Juan. Y va a ganar. Porque le está comiendo el centro urbano de nuevo. No me pregunten cómo lo hace. Porque pasamos días. Pasamos noches. Pasamos semanas. Meses. Años. Mirando a este tipo. Y lo vuelve a hacer. Y es como que. Lo hace siempre. No tiene problema en hacerlo. No tiene problema en hacerlo. Él lo hace y lo vuelve a hacer. Y no se cansa de hacer estas cosas. Tiene literalmente 16 aldeanos. Ese centro urbano va a caer contra fuego de torres. Tenemos un escorpión a la izquierda. Incluso me parece que ese monje va a terminar cayendo. Porque no tiene redención todavía. Esos lanceros van a morir. Incluso contra los escorpiones. Sin dudas. Mirá cómo caen los escorpiones. Cómo caen esos lanceros. Tenemos un Juan que viene ahora a 700 puntos de score arriba. Tim tiene el doble de aldeanos. Tim tiene el doble de aldeanos. Y no lo puede matar. Tim se quedó sin TC. Tiene un centro urbano ahí abajo. Tiene un centro urbano en la base de Juan. Juan metiendo un monasterio atrás. Probablemente para convertir ese jinete. Por dios. Por dios. Tucancito no sé si lo dijiste antes o no. Pero en el mundial del age. Van a haber fases de eliminación. Estilo grupos directos a octavos. Y eso. Gras. Gras. Ahora sigan técnico. Gracias de corazón por el super chatazo. Cinco euros. Un abrazo enorme. Gracias de corazón. Te agradezco mucho mucho el super chat. Va a haber fase de eliminaciones. Y después vamos a la fase de grupos. Igual a un mundial. Tenemos eliminaciones para descubrir los 32 mejores selecciones. De las 32 mejores selecciones. Sacamos los 8 mejores que van a ser los ya cabeza de llave. Después tenemos 3 más por grupo. Entonces son 8 grupos de 4. Ese castillo en la cara de parte de Tim. Asesino total. Ese castillo en la cara de Tim. Incluso estamos en el punto de vista de Tim. Ahora tiene 30 de comida. Conquistadores. No creo que sea una opción con 30 de comida. Incluso todos los alienos completamente expuestos agarrando piedra a la izquierda. Tiene un montón de madera. Pero ese castillo la verdad. No sé cuán bueno fue ese castillo. Igual Juan no tiene acceso a oro. ¿Qué es lo que está pasando en esta partida? Vamos a analizarla. ¿Juan tiene acceso a oro? No. No tiene acceso a oro. Perdió el único oro que tenía. No tiene acceso a oro. No veo que tenga otros oros. Porque este oro lo mantiene Tim. Con un centro urbano lejos. Que va agarrando ahora 4 cuadrados del centro urbano. Este tipo de partidas uno lo ve. Les juro que si no estuviera escrito Juan contra Tim. Diría que es una partida de 12 más más. Si me ponen ahora. Si me ponen ahora en la partida diría. Esto es una partida de 12 más más. Claro. Desde el principio hasta ahora hubiera dicho. Ok. Debe ser Juan. Porque es muy Juan el estilo de juego. Pero si me ponen ahora. No es Juan. Juan nos muestra que Age es un juego de guerra. No es jugar a los Sims. Toda la razón Carlos. Es exactamente eso. Juan nos pone. Todas las veces que juega nos pone como que. Es un juego abierto. Es un juego de estrategia en tiempo real. No es ajedrez. No es como. Hey. Hacete una buena. No. Es un juego de guerra en tiempo real. Es un juego de guerra medieval. Hay que asesinarse. Hay que matarse. Podés ganar sin aldeanos. ¿Quién necesita aldeanos? Juan tiene 13. 13 aldeanos. Tim tiene 33. El triple de aldeanos tiene Tim. Triple. Juancito no mete aldeanos. ¿Qué clase de partida es esta? Le quiere bajar los aldeanos con arietes. No sé qué está haciendo. Le va a bajar los aldeanos con arietes. Esto es un WTF enorme. Tenemos cuatro monjes atrás. No se olviden que después de esta partida. Encima juego contra Capó. Yo me voy después de esto. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir mirando a Juan? Me pongo loco. Pierdo la voz. No sé qué. No sé qué decir. No sé cómo transmitir esta partida. Tiene 13 aldeanos. Tim tiene 30. Y miren la posición del mapa. Voy a hacer un Nachocóptero. Voy a hacer un Nachocóptero por el mapa. Porque quiero ver lo que viene en el mapa. Este es el mapa. Acá estaba el centro urbano de Tim. ¿Se acuerdan? Bueno. Ahora no hay nada. No hay absolutamente nada. Ok. Tim estaba acá. Se fue para la izquierda. Perdió el centro urbano. Poniendo uno nuevo ahora en el medio de la banda. Con un solo aldeano. Bajó aldeanos con arietes. Adelante Juan. Mojes con escorpión. Juan nunca metió un solo aldeano en comida desde que llegó a Castillos. Y va a perder el TC. Contra Torres. Va a perder el centro urbano contra Torres. Convirtió un conquistador acá, Juancito. Va a bajar del centro urbano. Tiene 11 aldeanos. 11 aldeanos. 11 aldeanos tiene. Tiene 11 aldeanos. 11 aldeanos. Minuto 2 del juego tenés 11 aldeanos. Tiene 2 aldeanos. El centro urbano de Juan va a caer y Tim perdiendo todo. 25 aldeanos. Hay en total en la partida. Minuto 40. 34 aldeanos en la partida. No hay nada. Miren lo que es esto. Reparando el centro urbano Juan para no perderlo contra las Torres de Feudal. Tim que se va escapando. Tiene un solo jinete Juan. Uno solo. Tiene literalmente uno. Saca catapulta, Tim. A ver si le puede bajar los escorpiones. 12 escorpiones por una catapulta. Pero ahora el único jinete del juego. El único jinete del juego. Va a bajarle la catapulta a Tim. El único jinete del juego. Hay un jinete en el game. Hay uno. Tiene conquistador a la derecha, Tim. Ahora tiene 21 aldeanos. Tiene 21 aldeanos, Tim. ¿Cómo llegamos a esto? Tenemos 11 aldeanos de Juan. Ahora sí metiendo aldeanos. Tiene 4 aldeanos en comida. Y no sé dónde. Tiene 4 granjas. Mirá las granjas que puso Juan. Puso granjas. Dijo, ok, es momento de meter aldeanos. Va a ganar con 12 aldeanos Juan. No puede ganar con 12 aldeanos Juan. Me rehúso a decir que ganó con 12 aldeanos Juan. No puede ser. No puede ser. Va a perder el centro urbano. Mirá cómo se va escapando Tim. Tim tiene 21 aldeanos. No hay nada. No hay nada. Miren el mapa. No hay nada en el mapa. No hay nada. Esto es lo que tiene Tim. Está al lado de la base de Juan. Y esto es lo que tiene Juan. Vamos, Juan querido. Gracias. What the fuck. Esta partida. ¿Cómo agarré esta partida? Fue pura suerte. Esta partida la voy a vendeumear. No, esta partida no se queda en un directo de 3 horas. Esta partida la voy a vendeumizar. La voy a sacar de contexto y le voy a hacer una miniatura vendeumo. ¿Qué miniatura vendeumo le harían, chicos? ¿Qué miniatura vendeumo le harían? Gracias, Matías, por el superchat. Te agradezco de corazón. Aguante, Juancito, Matías. Grosotal, Matí. ¿Qué miniatura vendeumo le harían a esto? Mirá, ya sé. Le voy a sacar un screenshot a esto, sí. ¿Campania de Saladino o Juan485? Y en el título, gana con 12 aldeanos. Así juegan los hombres, dice Paco. Un poco machista, pero, hey. Se entiende el contexto. No, me rehuso. Este game no queda en un directo de 2 horas. Este es el game perfecto. ¡Le va a ganar! ¡Le va a ganar! No tiene nada. Team no tiene nada. Tiene 16 aldeanos. Team, tiene 16 aldeanos, Juan. Tiene 19, Team. No tiene nada. Va a bajarle con los 13 escorpiones del mapa. No lo puedo creer. Empate de aldeanos. Empate de aldeanos. Tienen 16 aldeanos los dos. Tienen 16 aldeanos los dos. No, no te puedo creer. No te puedo creer. Esto es increíble. Esto es abs... No perdió el TC, Juan. No perdió el centro urbano. 15 aldeanos. ¡Ah! 15 aldeanos a 16. Amigo. 15 a 16 aldeanos. ¿Están entendiendo este momento? La gente que está mirando juego online y sabe lo que está pasando acá. Tiene 15 aldeanos, Team. 17 aldeanos tiene, Juan. ¿Están entendiendo lo que está pasando? No puede ser que soy el único que estoy enloqueciendo con esto. Va a perder el centro urbano, Juan. Ahí está, muy cerca. Cae el centro urbano. ¿Y ahora qué? Espera, espera, espera. Está metiendo centro urbano, Team. Está metiendo centro urbano, Team, en la base de Juan. Esta es la mejor partida que vi en mi vida. ¿Tienen 16 aldeanos los dos? Subió el TC de Team. Tiene dos centros urbanos, Team, encima. Creo que el game habla por sí solo. No creo que necesite castear a partir de ahora. Tiene 15 aldeanos, Juan. ¿Tiene 1000 puntos de score más? Tiene, Juan tiene 1000 puntos de score más. El puntaje de Juan está 1000 puntos arriba. Tiene tres aldeanos menos. No estoy hablando de 80 a 77. Estoy hablando de 18 a 15 aldeanos. Al minuto 47. Minuto 47 es el tiempo que los pros tienen 200 de población todo armado en Imperial. Estamos 30 de... No alcanzan 30 de población. No alcanzan 30 de población. Díganle hola a YouTube en el chat porque esto lo voy a postear en YouTube, chicos. Sí. Lo voy a postear como video único. Díganle hola a YouTube. Hola a YouTube. Sí, pueden comentar. Tranquilamente. Mándenle un saludo a la silla. Esto va para YouTube. ¿Quién ganará para ti, Nacho? No tengo la más mínima idea. No tengo cero de idea. No tengo la menor idea. No sé. No sé quién va a ganar. ¡Ay! No, no me creas, Juan. No me creas. Tienes tres unidades, Juan. ¿Qué estás mirando, Juan? Tienes cuatro unidades. ¿Por qué no te me creas una de esas cuatro? ¿Pierde? Uy, 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 uy. Perdió ahora el monje. Los dos monjes los terminó perdiendo. El conquistador va para la derecha. Quiere bajar el monje para que no agarre la reliquia a Tim. Esa reliquia era muy importante porque encima tienen... Claro, tienen 15 alienos. Una reliquia es la mitad de la población productiva que tienen. Ahí está la gente mandándole saludos a la mamá. Perfecto. Háganlo porque esto es la partida más increíble que ya vi. El ariete. El ariete de Tim intenta bajar catapulta con ariete. No sé quién va a ganar. Esa es la realidad. No tengo la menor idea. ¿Juan no tiene centro urbano? Juan no tiene TC. Juan no tiene centro urbano. Tiene que perder. Creo. No sé. Porque tiene mil puntos de score más. Ay, Dios. Ay, Dios. 15 alienos tiene Juan y no tiene TC. Pero va a bajarle el centro urbano. A ver ese micromanejo de catapulta una por una. Va a perder otro TC, Tim. Yo me muero. Es límite de pop 30. El límite de pop 30, DC. Es límite de población 30 esto. Lo hicieron para no quedarse house. Es así, es así, Carlitos. Y no meten población para no housearse. A mí no me engañas, Perris. Terrible esto. Esto es terrible. ¿Alguien puede screenshotarlo y postearlo en el grupo de Facebook, por favor? Mirá, voy a poner para que se vea acá. Necesito que editen. Mirá, ustedes que son buenos editando. Agarren esta parte, ¿ok? En donde dice el número de villagers. Le sacan un... Lo recortan y lo ponen más grande. Y ponen el tiempo más grande también. Minuto 52. Que aparezca grande. Y abajo que aparezca población enorme también. 32 a 25. Confío en ustedes, chat. Confío en ustedes. Esto es increíble. Necesitamos vendumearlo. Va perdiendo... ¡Metió Centro Urbano, Juan! ¿De dónde sacó la madera? No tengo idea. ¿De dónde sacó la piedra, en realidad? Parece que compró piedra. Tiene dos aretes. Viene mil puntos de score arriba todavía. Cuidado que le convirtieron un jinete. Ojo con eso. Encima tiene conquistador. Tiene jinete. Podría haber intentado matar el monje una vez que se lo convirtieron. Ya que no tiene fe ahora. Pero tiene otro jinete merodeando también, Tim. Tenemos una catapulta. Dos escorpiones. Tres conquistadores a la izquierda de parte de Tim. Estoy sudando. Estoy sudando en serio. Esto es mejor que el BOA. Esto es mejor que el Ajien Cup. World Cup. ¿Quién te conoce? A ver si Magen mata el monje. ¿Lo mató? Mató el monje, pero perdió el conquistador. Ese jinete capaz que caiga. Ok, va volviendo. Encima está metiendo a aldeanos. Tienen 22 aldeanos a 14. No meten aldeanos. Estamos al minuto 54. ¿Cómo puede ser que enganché de pedo esta partida? ¿Está haciendo aldeanos, Juan? Miren esto. Es campaña del Saladino. ¿A dónde vas con este gran ejército? Quiero que vean esta manada medio rara. Dos escorpiones. Un aldeano trabándolos. Un monje. Un ariete. Una catapulta. Otro monje. Y un ariete. Nacho, porque me perdí esa que Juan es un noob. Si es super pro. Esto es hermoso. Viper no dice que Juan es un noob. MBL dice que es noob. Y después, bueno, MBL muere feo. Contra Juancito, ¿no? Juancito es el némesis de MBL. Creo que debe haberle ganado. Debe estar, en el histórico debe estar como 15 a 2 contra Juan. MBL. O sea, perdiendo, ¿no? Ok, tenemos... Miren esto. Ahora creo que esta podría ser la última pelea del partido, chicos. Hora de game. Hora de game. 40 de población a 20. Para mí, debería perderla Juan. A ver si convierte. Ok. Tiene 20 unidades, Juan. Al menos me creo esta vez. La última vez tenía 15 de población y no me creo los monjes. O sea, Juan, ¿qué carajo estabas mirando? Estabas mirando como pasaba el pájaro en la partida. Igual ahora me crea muy bien. Se lleva. Se lleva. Uy, buen catapultazo también. Se lleva la catapulta. El oponente no la pierde. Tiene escorpiones acá para poder bajar los conquistadores también. Sigue. Igual está 500 puntos de score arriba nada más. 500 puntitos de score arriba. Viene Juan. Nada más. Va perdiendo territorio, Juancito. Tiene el ariete adelante. Tiene los escorpiones también. Metiendo conki. Y les recuerdo que esta es la misma partida que Juan le hizo bullying a Tim por elegirse una sola civilización. Juan, cuyo nick es celtas. Y yo le dije celtas. Le hizo bullying a Tim por elegirse solo españoles. Esta es la partida más épica de la historia. No me van a convencer de lo contrario. ¿Quiere bajar la catapulta con escorpiones? ¿What? Le bajó la catapulta a escorpionazos. Esto es un meme. Esta partida es un meme gigante. Vamos a ver si con los escorpiones le puede bajar a los conquistadores. Mikrea muy bien Juan los conquistadores acá. Termina perdiéndolos. Mirá como Mikrea por acá. Tim podría hacer el fin de la partida. Le va intentando convertir contra los conquistadores. Le pega un buen tiro. Pierde un conquistador. Pero perdió también el monje a cambio. Eso no fue bueno. Pierde el centro urbano. Ahora también Tim. ¿Quién perdió? ¡Se retira Juan! ¡Se retira Juan! ¡Se retira el vietnamita! Le bajaron el taller. ¡Claro que se retira! Tiene 15 de población. Tiene 15 de población y le bajaron el taller. No iba a poder poner otro. Y solamente tiene unidades de asedio. Estando arriba de Scorce retira Juan. No tira Goodgame. Es hermoso. Esto es oro. Vine buscando cobre y encontré oro. Quería una partida para hacer tiempo hasta la partida de Capoc. Y encontré la mejor partida de la historia. Me defeco en el universo. Estoy cebadísimo. Estoy cebadísimo. 15 de población tiene Juan. Tiene... Claro, perdió el taller. Y no tenía cómo agregar unidades. No tiene cómo agregar unidades. No tiene madera para poner otro taller. Miren. Tómense un segundo para apreciar lo que acaba de pasar. Porque necesito que entiendan. Acá está el centro urbano principal de Juan. Que perdió contra Torres. ¿Ok? Perdió el centro urbano contra Torres. Acá, en esta posición, estaba el centro urbano de Tim. ¿Eh? Estaba el centro urbano de Tim acá. Estaba. Acá había oro de Tim. Acá ni siquiera llegó Tim. Murió solamente. Acá había un centro urbano de Tim. Lo perdió. Y puso otro después acá. Ok. Acá está el centro urbano segundo de Juan. Que subió como el minuto 35. Recordando que Juan no metió a Aldeanos desde que pasó a Castillos. O sea, estuvo como 15 minutos sin meter un solo Aldeano. Y aún así venía arriba de población. Les recuerdo que estamos al minuto 58 de game. Y Juan tiene 11 Aldeanos. Y Juan tiene 11 Aldeanos. Es una risa. El número de Aldeanos que tiene. Punch intended. No puede ser. No puede ser. Esto es épico. Esto es épico. Bueno. Díganle chau a YouTube. Agradezcan. Agradezcanle a Juan por la partida. Agradezcanle a Tim. Pueden despedirse. Pueden despedirse. Porque esto lo voy a cortar. Y lo voy a pegar como video. Pueden estar seguros. Juan perdió porque empezó a sacar a Aldeanos. Es exactamente eso. Carlitos dijo. Mejor empiezo a sacar a Aldeanos. Y bueno. Perdió. Obviamente. Obviamente. Dispídanse de la partida. Porque la voy a cortar. Y la voy a pegar en YouTube. Esto es épico. Y ya díganme. Qué tipo de título. Y viniatura vende humo. Le podemos hacer. Hola mamá. Te amo Juan. Abrazo gigante. Salomón ahí está. Mirá. Ya se manda saluditos. Esto es terrible. Vamos a ver los achievements. Por Dios. ¿Cómo vamos a las partidas contra Capocha ahora? El KD fue 77 a 68. Quiero que miren el número máximo de aldeanos que hubo en la partida. Juan. Ay Dios. Miren ese time. Miren esto. Time. 58 minutos. Máximo número de aldeanos. 25. Me excite. Las puta madre. Mojé todo el teclado. Esto es épico. Minuto 58. 25 aldeanos máximo. Este es el máximo de aldeanos. No es cuántos terminás. Este es el máximo de la partida. El máximo de aldeanos de Juan al minuto 58. Desde cero hasta 58 minutos fue 25. Nunca pasó los 25 aldeanos. Claro. Tim se salvó las reliquias. Agarró cinco reliquias y ganó por el oro de las reliquias. Ganó por reliquias, Tim. Ah, no. Es una locura esto. Increíble.